Música Queremos apoyar el proyecto de Radio Caravana Quería pediros que apoyéis este proyecto maravilloso de mi amigo Juan Carlos Os quiero pedir ayuda para mi amigo Juan Carlos Y os invito a participar en un proyecto precioso que es Radio Caravana Yo lo voy a apoyar, ya lo estoy apoyando con este video Pero además cualquier apoyo, por mínimo que sea, es un granito de arena en este proyecto Es para pedir apoyo para el amigo Juan Carlos Herrero Que tiene un proyecto precioso, está a mitad del crowdfunding en goteo Mostrar mi apoyo al proyecto Radio Caravana Yo creo que es un proyecto necesario, además de ser un proyecto bastante hermoso Ir con una caravana con los pueblos, sacando los antes hijos de la sociedad, de la cultura Desde Rojo Cancionero, apoyar máximo difusión a este proyecto Nacido desde la esperanza de seguir adelante y construir cultura del pueblo y para el pueblo Bueno, el proyecto de Juan Carlos es precioso, es maravilloso Se trata de una emisora de radio libre e itinerante Y que quiere dar voz a todos esos colectivos, esa parte de la sociedad rural Que casi nunca tiene voz dentro de los medios de comunicación Crear una emisora móvil, una caravana convertida en radio Que piensa recorrer los pueblos de nuestra tierra De menos de 10.000 habitantes y habitar cuatro días en cada pueblo Para dar voz y altavoz a la gente del campo, a los problemas, a la realidad, a la cultura, a lo que queráis Lo rural en estos momentos hay que fomentarlo a nivel de tradiciones, de cultura, de sabiduría popular De la grandeza que tienen nuestros mayores Porque todos nos alimentaremos luego de los saberes y de la inteligencia popular que recoja Juan Carlos con su radio caravana Recoger la sabiduría popular de su gente Fomentar el espíritu crítico que forma parte de su esencia Y que tan necesario es en estos dos tiempos que nos rondan Radio Caravana es una radio itinerante que va a ir por los pueblos de Extremadura De menos de 10.000 habitantes Haciendo entrevistas, reportajes, sobre cultura, sobre toda esa sabiduría popular Que por supuesto no se tiene que perder De aquello que se queda a veces en el tintero y es tan importante y tan necesario que es la raíz de los lugares Formamos parte de una comunidad que cree, que cree en la unión, que cree en la fuerza Y aquí abajito pongo un enlace que es goteo para que quien quiera aportar su granito de arena Pues insume algo que va a ser maravilloso Llevaremos la radio a todas nuestras localidades Daremos voz a los que no la tienen Creo que merece la pena y que vamos a salir todos ganando Así que ánimo y echar ahí unos segurillos Creo que es un proyecto que merece muchísimo la pena Y al que os invito Que apoyéis, que apoyéis con vuestra aportación Sea la que sea, por muy poquita que sea Os animo a que le echéis cada uno en la medida de sus posibilidades Una pequeña manita Y estoy seguro de que la recompensa será fantástica Todo esto se va a financiar a través de un crowdfunding En la plataforma goteo.org Así que si queréis más detalles Podéis entrar en goteo.org Y buscar Radio Caravana Yo os animo a hacer cualquier tipo de aportación Toda aportación es buena y necesaria Como me emociono tanto a por ti, Juan Carlos Guerrero Va mi espíritu trovero No a convertirse en un canto Pero a ver como agiganto mi corazón de La Habana Desde tierra sevillana Para versarle a un amigo Para montarme contigo en la Radio Caravana Larga vida y adelante ese proyecto Caravana por Extremadura Radio Caravana por Extremadura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!